Bueno, pues vamos a dar comienzo al patrón de la libélula de Aurora Ramos. Este patrón lleva siete pares y he colocado en dos alfileres de cabecita para que de primero se sujeten, aunque luego los vamos a tener que quitar porque vamos a ir aplastando los alfileres a lo largo de todo el trabajo. Lleva siete pares y he distribuido en el par de la derecha cuatro pares, en el de la izquierda tres pares y el alambre que de momento le tengo ahí suelto porque le vamos a rematar al final de cada dibujo o al final del dibujo. Este patrón, bueno, viene perfectamente explicado con lo cual no vais a tener ningún problema, pero viene un detalle que me ha parecido, vamos, que súper acertado a la hora de hacer, es que primero va hecho aquí toda esta parte con un rib que llama, que yo, bueno, simplemente es un cambio de guías y después a la vuelta va tejido todo lo que es el trabajo a medio punto y ese medio punto queda por encima de esta primera vuelta que nosotras vamos a hacer, de manera que cuando terminamos todo el cuerpo o las alas de la libélula, toda esa zona queda como en relieve de las alas de la libélula y la verdad que da un resultado fabuloso. Les tengo colocados a caballito, voy a empezar desde la parte izquierda y vamos a trabajar a punto de lienzo todos los pares. De momento ya sabéis que hasta que quedan quietos se mueven un poquito los bolillos. Trabajamos a punto de lienzo, punto de lienzo y punto de lienzo. Y ahora vamos a incorporar el hilo de alambre, entonces le doy una vuelta a los guías y le paso por en medio de los guías. Clavamos el alfiler, dos vueltas, volvemos a pasar por medio de los guías y le damos una vueltita y volvemos. Ya veréis que queda un resultado fabuloso y ha sido una idea, pues bueno, de una, como no podía ser de otra manera, de una gran diseñadora. Trabajamos todos los pares y el último par, que es el que era el guía, le vamos a abandonar y volvemos con el siguiente. Y así tenemos que hacer toda la primera parte de lo que son las alas de la mariposa. Cuando vayamos a coger el hilo de alambre, una vueltita a los guías, atravesamos entre medias de los guías, clavamos, le vamos a dar dos vueltas a los guías y volvemos a dejar el alambre en la orilla. Y para retomar hacia la derecha, una vuelta al guía y volvemos a trabajar todos los pares a punto de lienzo. Ahora que ya van quedando los bolillos un poco más sujetos, les voy a ir arreglando un poquito y estirando. Bueno, pasamos todos los pares, incluido el que habíamos abandonado y sin clavar, es un cambio de guía sin clavar, dejamos los guías con los que veníamos trabajando y continuamos con el último par. De manera que vamos a dar en todas las vueltas, vamos a hacer un cambio de guías, porque no necesitamos pinchar, tampoco viene agujerito en el patrón, por eso digo que el patrón viene perfectamente explicado. Entonces, lo que hacemos en cada vuelta simplemente es un cambio de guías. Ahora que ya los bolillos van quedando más sujetos, hay que ir estirando y adaptando un poquito más ya las pasadas de punto de lienzo. Y esta es la primera parte de la libélula. Cuando vayamos a coger el alambre, una vuelta al guía, trenzamos el alambre y le damos dos vueltas a los guías, atravesamos el alambre otra vez, una vuelta y continuamos. Vamos ajustando y trabajamos todos los pares, incluidos los que abandonamos en la vuelta anterior, que van a volver a ser otra vez los guías. Abandonamos el par de la derecha, que es con el que hemos venido trabajando, y continuamos con el que abandonamos. Y queda como una pequeña cinta de punto de lienzo, que luego va a quedar superpuesta sobre el medio punto. La verdad que queda genial, le da como un aspecto de volumen a las alitas de la libélula. Seguimos trabajando, incorporamos los que en la vuelta anterior abandonamos, ajustamos un poquito, le cruzamos y volvemos a abandonar los guías. Vamos abandonando los guías todas las vueltas e incorporando los de la vuelta anterior. Una vueltita a los guías, pasamos por el medio el alambre y clavamos. Un par de vueltas y nos volvemos. Como además lleva siete pares nada más, esto se trabaja en un periquete. Aquí sin más, volvemos a recuperar nuestro guía y abandonamos con el que veníamos trabajando. Una vueltita, atravesamos el alambre, clavamos y volvemos. Pues esta primera parte de nuestra primera ala, de la primera ala de la libélula, va toda tejidita exactamente igual. Así es que vamos a cortar el vídeo, a rematar todo ese trocito hasta el final del ala. Y os explico cómo hacemos el medio punto, superponiéndolo sobre ese tejido que estamos haciendo. Nos vemos enseguida. Bueno, cuando ya hemos pasado la primera parte, que es como nos indica, como veis, el patrón con una flechita, y vemos que la línea de donde venimos del punto de lienzo ya me manda enganchillar, es cuando tenemos que empezar el cambio hacia el medio punto. Entonces veníamos con el punto de lienzo, cogemos un bolillo, quitamos el alfiler, metemos el ganchillito en la línea donde habíamos venido tejiendo el punto de lienzo. Luego sacamos el hilo con cuidado de que pasen todas las hebras. Que ahí me está trabando algo. A ver, ahora. Con cuidado de que pasen todas las hebritas, pasamos su compañero, volvemos a colocar el alfiler manteniendo la línea original que viene trazada, es decir, tirando un poquito de los guías hacia allá, le damos una vueltita y en esta línea empezaríamos a hacer medio punto. Es el momento del cambio del medio punto. Para pasar el cordón nos cogemos el guía y el último con el que hemos trabajado. Y las que trabajéis el medio punto con dos guías, pues con esos dos hilos atravesáis tal cual veníamos haciendo el punto de lienzo. Y volvemos trabajando, aquí es que se me ha enganchado, lo quiero tener tan cerca para que lo veáis, que se me había enganchado el hilo. Volvemos trabajando el medio punto, incorporando todos los pares que traemos en el ala. Volvemos a quitar el alfiler, tiramos del hilo o del guía hacia afuera, enganchillamos, sacamos el hilo con cuidado. Esto es lo más delicado que tiene este hilo, aunque sí que es verdad que responde estupendamente a la hora de tirar de él. Sacamos el guía y por el bucle enganchillamos. Con cuidadito de que no se nos enganche en ningún sitio, tiramos de esos dos bolillos hacia la parte externa del ala para mantener el bucle o la anilla que se nos había formado al hacer el punto de lienzo. Voy a separarlo un poquito a ver si lo veis mejor. Y volvemos trabajando medio punto. En la parte ancha del ala va entero tejido a medio punto. En la orilla volvemos a coger nuestro alambre, le dejamos y continuamos con nuestro medio punto. Trabajamos todos los pares que forman parte de la alita. Y como veis, estamos superponiendo el medio punto a toda esa línea que habíamos hecho de punto de lienzo con el cambio de guías o RIP. Y cuando levantemos el patrón, esa línea que queda superpuesta de punto de lienzo o de punto de tejido queda por la parte del derecho, así hace un efecto de volumen que queda chulísimo. Tiramos un poquito de los guías hacia afuera para mantener la anilla que habíamos trabajado en el medio punto. Y volvemos. Volvemos trabajando. El medio punto. Volvemos a enganchillar el alambre que está forradito de hilo. Se me engancha todas las veces. Estos trabajos se supone que hay que hacerlos en almohadilla redonda para ir girando, pero yo no me gusta nada trabajar en la almohadilla redonda. Entonces la he puesto en una almohadilla larga y lo que hago es girar cada vez que termino una de las partes de la alita. Entonces tengo que colocar nuevamente los alfileres y por eso hay veces que quedan un poco levantados y se me ponen revoltosos. Quitamos el alfiler, enganchillamos en la anilla que nos ha formado el punto de lienzo y por ese bucle metemos el compañero. Yo me he acostumbrado, por lo menos como ya hice la... Antes de hacer esta verde hice la negra, me di cuenta que ajustando hacia la línea natural de donde vienen los guías me respeta mucho más la anilla que se ha formado en el punto de lienzo. Volvemos trabajando, medio punto Cogemos nuestro alambre le damos dos o tres vueltitas a los guías volvemos a pasarle y continuamos con el medio punto Luego el hilo tiene un color que es una pasada En la cámara siempre se aprecia menos pero la verdad que es una pasada como queda este hilo Bueno, pues vamos a hacerlo por última vez Quitamos el alfiler metemos el ganchillo enganchillamos el guía del medio punto con cuidadito de que salgan todos los hilos del hilo si se nos esconde un poco la anilla con un alfiler tiramos un poquito de ella para que se haga grande y metemos nuestro ganchillo Sacamos el hilo y metemos su compañero Traemos hacia la parte externa del ala para que continúe la línea natural de la vuelta del medio punto y a ver, a ver, a ver y ahí nos va quedando el medio punto que queda va superponiendo o se va a quedar superpuesto sobre esa línea de punto de lienzo Voy a avanzar otro poquito hasta llegar aquí a la intersección del ala que pasa del ala izquierda a la alita derecha y nos vemos chicas Bueno, cuando llegamos justo al principio y final del primer alita lo que tenemos que hacer es que veníamos trabajando en medio punto y amplié tanto para que lo vierais bueno veníamos haciendo medio punto ya tenemos todo el alita hecho y entonces cuando llegamos a la intersección entre una alita y otra lo que hay que hacer es recolocar los bolillos entonces pasamos el alambre hacia la parte derecha para que nos vuelva a quedar por la parte externa de nuestro alita y volvemos a tejer a punto de lienzo todos los pares que hemos venido trabajando a medio punto para volver a hacer la parte que va a quedar superpuesta de nuestra alita entonces volvemos a dar una vuelta a los guías pasamos el alambre y clavamos en la parte externa simplemente le hemos dado un cambio porque además esos cambios van a quedar ocultos que tampoco pasaría nada pero bueno van a quedar ocultos tapados por la piedra y por el soporte del broche retiramos los guías y venimos con el último par que teníamos en pasivo y ya tenemos cambiada de lateral o de lado nuestro alambre entonces esta alita se hace exactamente igual que lo que os he puesto antes simplemente trabajamos la primera parte a punto de lienzo incorporamos este que habíamos abandonado y continuamos con el guía anterior que había pasado a formar parte de un par pasivo entonces esta parte se hace exactamente igual así es que vamos a cortar el vídeo y os lo volveré a poner cuando tenga que pasar de la alita esta que es una alita de las grandes a la alita pequeña que hay que retirar un par y yo os voy a enseñar en la manera en que yo lo he hecho así es que vamos a cortar otro poquito aquí el vídeo para que tengáis todo lo que es el todo lo que son las alitas como se hace de una vez para no poner una parte en un vídeo otra parte en otro bueno pues yo voy a seguir trabajando paro un poco la cámara y os lo enseño cuando vayamos a hacer la intersección de los que son las dos alitas grandes a la alita pequeña así es que nos vemos en un momento caprichosas bueno pues ya hemos llegado a la intersección ya tengo hechas las dos alas grandes y vamos a pasar de la alita grande izquierda a la alita pequeña derecha y en este momento viene perfectamente explicado en el patrón de aurora vale hemos dejado los guías en la parte derecha y ahora con todos los bolillos vamos a hacer un cordoncito a ver si lo veis hasta esa línea gorda es el cordoncito que vamos a pasar hasta ese punto entonces con los bolillos que tenemos más a la derecha que son los guías que los he dejado ahí hacemos un cordoncito atrapando todos los pares bien apretadito con cuidado de que no se os partan en este caso los guías que son los que están haciendo el cordón y antes de llegar al final para pasar a lo que es el ala pequeña hay que cortar un par entonces en este momento podéis escoger pues un bolillo que tengáis vacío o un bolillo que se os haya a lo mejor repelado un poco aunque ya os he contado que este hilo responde fenomenal a los tirones y al enganchillado a pesar de ser unos hilos de fantasía retiramos un par y continuamos haciendo un poco de cordoncito de manera que ese par va a quedar ahí cortado sin más y como está metido dentro del cordón no se nota prácticamente nada no no se nota absolutamente nada vale vamos a tirar un poco para que el cordoncito nos quede en su sitio y una vez estamos en este punto tenemos que volver a recolocar los bolillos es decir el cordoncito va a pasar a la parte izquierda porque va por ese lateral colocamos un poco los bolillos y continuaríamos trabajando todo esto es bien explicado en el en el patrón de aurora ya os lo he dicho que viene muy bien explicado con todo lo que tenéis que ir haciendo con el paso a paso entonces clavamos el alfiler en el puntito que nos indica y vamos a trabajar a punto de lienzo para volver a hacer ese pequeño remate del cambio de guías recolocar los bolillos para que queden derechos una vuelta y clavaríamos ahora en ese ladito cuando vayáis a en estas vueltitas que es donde luego tenemos que enganchillar no os olvidéis de dar las vueltas para que luego nos cueste yo le doy dos o tres vueltas dependiendo todo lo apretado que quede en la zona en la que esté unas veces queda más apretada y otras veces menos pues dependiendo de la zona en la que esté le doy dos o tres vueltas para luego facilitar ese enganchillado abandonamos el guía y seguiríamos trabajando todo este trozo igual que hemos hecho con las dos primeras alitas con nuestro cambio de guías o rib clavamos en la orilla sujetando el cordoncito y nos volvemos aquí recuperamos el guía le dejamos el que traíamos de pasivo y continuamos ya os digo que es muy entretenido de hacer muy entretenido de hacer el patrón viene con las picadas perfectas con lo cual esto es ponerse manos a la obra y no hay ningún problema al llegar a la orillita recuperamos nuestros guías abandonamos los que traíamos ahora y continuamos así es que me queda hacer las dos hojitas las dos siempre las llamo hojas pero son claros son las alitas de la libélula me queda de hacer las dos alitas pequeñas de la libélula y cuando vaya a rematar y a cortar los hilos os enseño como como lo hago y finalizamos este pequeño vídeo que al final se ha hecho muy largo porque hay no sé cuántos vídeos con cortes en el medio con el patrón de aurora ramos de la libélula así es que os vuelvo a dejar otro ratito hasta llegar al final de mi libélula venga nos vemos enseguida bueno pues ya llegamos hasta el final he pinchado el último alfiler que viene en el patrón y yo ahora lo que voy a hacer es cerrarlos con nuditos planos aunque no hace falta tener muchísimo remate porque luego va a ir pegado en lo que es la superficie del cierre pero bueno voy a cerrarlo con unos nuditos planos y con esto damos por finalizado lo que es el tejido de la libélula de aurora después cuando la quite de los alfileres voy a grabaros un vídeo porque ya os lo dije en el vídeo de los materiales el truco bueno el truco como yo pego cuando a ver cuando tú vas a pegar un encaje sobre sobre una pieza metálica normalmente no tenemos ningún problema el problema es cuando tenemos que pegar las piedras que no siempre de primera sí que quedan sujetas pero al final no terminan de quedar perfectamente sujetas o por lo menos a mí me ha pasado que cuando cuando termina de secarse digamos ese adhesivo lo que es la piedra termina soltándose entonces yo he probado con varios adhesivos y me ha pasado en un montón de veces entonces he terminado de por tomé la decisión de pegarlo con silicona caliente y ponerle una pieza que ya os enseñaré en el vídeo del montaje no tiene nada es muy fácil y queda súper sujeto ya os digo que con las piedras es un poquito más delicado o un poquito más complicado el que la piedra quede perfectamente sujeta por lo menos yo no he encontrado un adhesivo que me convenza como para pensar que la pieza queda pegada perfecta bueno pues con esto voy a dar por finalizado voy a cortar los hilos el alambre como veis todavía no lo he cortado porque no sé si simplemente cruzarle y pegarlo sobre la superficie entonces cuando lo vaya a montar ya os lo explico este es el final del vídeo del tejido el próximo va a ser del montaje espero que os haya gustado y que os animéis a hacerla porque la verdad que el diseño es una maravilla y los hilos son una auténtica pasada así es que un besito muy grande y nos vemos en el vídeo del montaje y y Gracias.